A continuación, proyección de video, Chávez comunicador. Chávez vive, la lucha sigue. La batalla por la patria, emprendida con honor, cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Luego de un tiempo recluso, suma de luz y verdad, al salir en libertad, recorriste tu patria en pleno. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera, juraste y hiciste moribunda aquella constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Por radio y luego TV, sincero y claro siempre, las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente. Que digan lo que digan, no me importa lo que digan, especialmente los acompañadores de oficio. Yo estoy en batalla. Y como hay tanta batalla a nivel de los medios de comunicación, pues entré en la batalla, señores. Yo hoy entro en la batalla comunicacional. Y ahora pues como jefe de Estado y como ciudadano tienen derecho a la libertad de expresión. Usted va a hacer campaña en el carácter de programas. Perdóname, es una pregunta que te voy a hacer. Alguien ha dicho que yo no puedo hablar tampoco. Cada once tiene su trece. Ese fue tu día gigante. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez que este país también es de ustedes. La información siempre llegaba oportuna, clara y plena. Al pueblo siempre brindabas tus orientadoras cadena. Bueno, tareas revolucionarias. La información es vital. Hay que seguir insistiendo en eso. La información, la orientación al pueblo, a los militantes. La defensa más constante. Un dictado relevante. Fértil siembra de valores. Población que se convierte de tus líneas seguidores. Ahora estas líneas no vienen con el bate, sino que son las líneas de la mente y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón. Máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio se invenciaste con la voz de moral. Huele a sufre, pero Dios está con nosotros. Desde un terreno virtual el combate fue sin par, sin escándalo y barullo. Con el verbo y la palabra al Twitter hiciste tuyo. Presidente, a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página, un usuario en Twitter que es arroba Chávez Candanga. Esta página hasta el momento tiene 8.420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez. Y el presidente cuando empezamos el programa tenía 3.000 y ya ahorita va por 8.420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter. Estaba viendo récord. Y no lo habíamos anunciado. Sí, no lo hemos anunciado. Usted irá presidente. Ah, claro. Mira, bueno, ya se empezó a rodar. No voy a adelantar por aquí secretos. Chávez, no solo nos devolviste la patria, sino que nos invocaste a quererla. Nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación. Gracias, compañero. Vuela alto, arañero, como tú solo lo supiste hacer. Siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo. Hoy tenemos patria que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Aplausos! Entrega del Premio Nacional de Periodismo Extraordinario Simón Bolívar 2013 al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela recibe María Gabriela Chávez, hija del Comandante Supremo Hugo Chávez otorgando este galardón extraordinario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías quien fue creador e impulsor de medios públicos y populares y le devolvió la palabra al protagonismo, al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo Chávez vive, la lucha sigue Hoy más que nunca tenemos patria así como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar Entrega del Premio Nacional de Periodismo en las siguientes categorías respectivas y menciones especiales Periodismo Informativo Impreso, Diario Correo del Orinoco recibe el periodista Alex Carmona Recibe el ministro Ernesto Villega por su esfuerzo cotidiano y sostenido de ser efectivamente la artillería del pensamiento y tribuna del acontecer nacional El Correo del Orinoco tiene una circulación nacional ampliado a sus espacios de opinión permitiendo la participación de diversas voces Periodismo Informativo Televisión recibe la compañera periodista Mariana Zambrano Por su trabajo, obras que revolucionan toda su vida Conduce un programa a radiar por YBKM Mundial Esta periodista hurgó en las obras del gobierno bolivariano y en el efecto en la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas quienes reciben el beneficio directo de obras revolucionarias por su proyección y alcance Periodismo Informativo de Radio Programa Revolución Energética Recibe la ciudadana periodista Juanita Torres Transmitido a través del circuito radial PDVSA Salió al aire por iniciativa del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería en el año 2007 y tiene un tiraje anual de 48 programas cuenta con un coordinador y dos productores Periodismo Informativo Internet Recibe el ciudadano periodista Antonio Barrios Por el seguimiento y cobertura en Venezuela y Francia en torno a la declaratoria de los Diablos Danzantes de Corpus Christi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el trabajo de Barrios Publicado por la agencia venezolana de noticias Sirvió para que todos los pueblos del mundo se acercaran a los Diablos Danzantes Corpus Christi Periodismo de Investigación Recibe la ciudadana periodista María Ecma Gran Recibe este galardón por su trabajo sobre la muerte y desaparición del luchador social Noel Rodríguez Curso actualmente la maestría en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de La Plata, Argentina Trabajó como reportera y editora en el diario Ciudad Caracas Periodismo interpretativo Recibe la compañera periodista Yesenia Chapeta Por su trabajo Cuando el llanto se hace colectivo en el metro Conmemoradora crónica publicada por la agencia venezolana de noticias el 7 de marzo Al propósito de las emociones populares expresadas con la desaparición física del comandante supremo Hugo Chávez Fría Este trabajo fue multiplicado en numerosos portales y periódicos de Venezuela y Latinoamérica Periodismo digital Portal web de YBKE Mundial Recibe la compañera periodista Miguelis Morales Flores Al portal web de YBKE Mundial Este portal ha venido superando día a día las contingencias que impone la velocidad de la información nacional y mundial Complementándola con la investigación, la historia y su propia programación En la inmediata, en la publicación de las informaciones Periodismo institucional A la división de prensa del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiketía Recibe la compañera periodista María Elena Bautista Torre Jefa de prensa del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiketía Recibe este premio por la campaña institucional Deberes y Derechos Que ha ayudado a fomentar una cultura de servicio educativa y de prevención Hacia los usuarios que directamente se movilizan a través del Aeropuerto Internacional de Maiketía Periodismo de opinión Recibe la compañera periodista Ileana Ruiz Por su sostenida columna de opinión en el semanario Todos Adentro En la cual hace ejercicio permanente de vivencias compartidas En función de la identidad colectiva Como ella misma dice Versifica la vida para que llegue cual esperanza Diagramación al diario Ciudad Caracas Recibe el compañero Arturo Gonela Mujica Por la excelente combinación de los elementos gráficos En el contenido editorial e informativo Cuyo equipo editor se esmera diariamente Por también presentar visualmente un buen periodismo Infografía Infografía Diario Ciudad Caracas Recibe el compañero Juan Pablo Loera Por la pertinencia y la calidad del trabajo Además de utilizar en toda su expresión Este recurso periodístico Que no es un elemento decorativo Sino un elemento de primer orden En la información visual Fotoperiodismo Fotoperiodismo Recibe el compañero Josec Montes Reportero gráfico de la agencia venezolana de noticias Se otorga este galardón Por la secuencia fotográfica Del comandante supremo Hugo Chávez Fría En su acto de cierre de campaña El 4 de octubre del 2012 En la avenida Bolívar de Caracas Montes presentó a un Chávez dinámico Alegre y carismático Campeando en la intensa lluvia de ese día Docencia y formación Recibe la compañera periodista Cristina González Quien ha diseñado una mejor manera de ofrecer Los contenidos en medios impresos y digitales Como forma de ampliar los criterios en el ejercicio de la libertad de información Generaciones de periodistas Se han formado al calor de la sapiencia en el diseño gráfico Y de la investigación periodística De la mano de la profesora Cristina González Publicación libro Recibe el compañero periodista José Rafael Gutiérrez Chirinos Recibe este premio Por la interpretación del cómics En la formación de comunicadores sociales En la cual aborda al cómics Y la articulación con la memoria histórica La identidad cultural Y la comprensión crítica de la realidad El compañero periodista Gutiérrez Chirinos Es profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela Sede Estado Falcón Trayectoria periodística Recibe la compañera periodista Elena Salcedo Por ser parte indivisible de las luchas gremiales De los periodistas venezolanos A los que ha entregado su capacidad organizativa Y su voz de apoyo De consejo y de estímulo De igual manera lo hizo al frente del equipo De la Radio Nacional de Venezuela Mención especial trayectoria Al compañero periodista Diógenes Carrillo Bien, recibe esta mención especial Recibe este premio Porque ha entregado lo mejor de su vida profesional El deporte desde una óptica humana y solidaria Y también ha dado el protagonismo periodístico A las comunidades en todos los cargos Que ha desempeñado Sin duda un periodista de gran trayectoria En el país Diógenes Carrillo Que recibe de manos del presidente De la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Esta mención especial Justamente por el largo recorrido En esta profesión En distintos medios de comunicación Entre los que destaca su participación En el programa La Lámpara de Diógenes Que se transmite por Venezolana de Televisión Bien, este acto Forma parte justamente De la entrega del premio nacional De periodismo Simón Bolívar Recordemos que La hija del presidente Y comandante supremo Hugo Chávez Recibió una mención especial María Gabriela Chávez En nombre pues de su padre Justamente por ser uno de los Grandes comunicadores Que permitió la creación De grandes medios de comunicación Periodismo informativo impreso Diario Correo del Orinoco Recibe la compañera periodista Vanessa Davis Directora del Correo del Orinoco Por su esfuerzo cotidiano Y sostenido De ser eficientemente La artillería del pensamiento Y tribuna del acontecer nacional El Correo del Orinoco Tiene circulación nacional Ampliado sus espacios de opinión Permitiendo la participación De diversas voces Y con su trabajo de largo aliento Ha contribuido al debate Sobre diferentes temas De interés general Mención especial Impreso A la compañera periodista Andreina León La compañera periodista Andreina León Por su trabajo deportivo En el diario del siglo de Maracay En el cual Se esfuerza por hacer visible Al deporte de su región Y sobre todo El deporte amateur Mención especial Impreso Al compañero periodista Félix Gerardi El compañero periodista Félix Gerardi Por la serie Rostros de Varinas Publicado diariamente Y también como parte De la edición aniversario Del diario De frente Varinas En la que destaca El trabajo fotográfico Se hacen visible Los rostros Del pueblo de Varinas Sus historias Sus vivencias Y sus aportes Mención especial TV Al compañero periodista Abraham Istillardi Esta mención especial TV Al compañero periodista Abraham Istillardi Por su capacidad De conducción Y de análisis Expuestas diariamente A través de su espacio Temas del día Por Tele Sur Mención especial Radio Al compañero Juan Orlando Aguilar La mención especial Radio Al compañero Juan Orlando Aguilar Por la conducción Del programa La noticia En el tiempo Que se transmite Por la radio Coro YEC 95 FM En el estado Falcón Se trata de Microprogramas Con los acontecimientos Más resaltantes De los últimos 50 años Es la segunda oportunidad Que recibe Este premio nacional De periodismo En el año 2008 Actualmente Año 2013 Mención especial Investigación A la compañera Karen Méndez Por la investigación Cueca La historia La historia De un robo En torno A la ancestral Piedra De la etnia Pemón Este trabajo Fue transmitido Por venezolana De televisión El canal De todos Los venezolanos Bien Entonces Nuestra compañera Karen Méndez Recibe Este importante Premio Como mención Especial De este importante Trabajo Que realizó Sobre el robo De la piedra Cueca Mención especial Institución A la revista Bitácora A la compañera María Teresa Curcio Granado Mención especial A la 24 edición De la revista Bitácora Del Instituto Venezolano De investigación Científica Publicación fundada En el año 2005 Con un tiraje De 5 mil Ejemplares Periodista Y magister Cienciario En comunicación Coordinadora De prensa Del IBICS Mención especial Mención especial Institucional A la compañera Catiusca Carolina Acosta Por su empeño Por su empeño En lograr La publicación Injuba Al día Primer periódico Penitenciario De Venezuela Del internado judicial Del estado Varina Es jefe De redacción Del diario De frente De Varina Periódico De un centro Penitenciario Donde 7 privados De libertad Son los reporteros De esta publicación En la que El colega Acosta Les ofreció Las herramientas Redacción Diagramación Y fotografía Sin duda Que una novedad El hecho De la creación De un periódico En este recinto Penitenciario Del estado Varina Que forma parte Justamente Del proceso De humanización De las cárceles En nuestro país Comunicadores sociales Formando entonces A personas Que han sido privadas De libertad Para el trabajo Político Comunicacional En las cárceles De nuestro país Una experiencia Que promete Pues ser expandida Hacia otros recintos Penitenciarios Mención especial Opinión Al compañero Roberto Malavé Y la compañera Carola Chávez Esta mención especial Al semanario humorístico El especulador precoz Dirigido por Roberto Malavé Y Carola Chávez En el cual se maneja La opinión Desde la óptica De una inteligencia Mordacida Y sentido del humor Circula Encartado En los diarios Ciudad Caracas Y Correo del Orinoco Bien Carola Chávez Y Alberto Reciben este premio Importantísimo Roberto Malavé Reciben este premio Importantísimo El día El de hoy Justamente Como parte Pues de la publicación De la especulación Del especulador Precoz Que sale Todos los miércoles Por el diario Correo del Orinoco Y Ciudad Caracas Y mención especial Fotografía Al compañero Roberto Gil Por su trabajo Periodístico Foto murales Publicado en el Correo Del Orinoco Y en el cual Hace protagonista Al arte expresado En murales Y grafitis Con sentido de memoria Y pertenencia Aplausos 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 Aplausos